Esta noche nos llegó al presidente y un discurso, creo que es el número 3 o el número 4 que ha dado en esta pandemia, el número 3. Entonces, este discurso del presidente da una esperanza de que las cosas vuelvan a retornar prontamente, que todos ya volvamos a los trabajos, algunos van a volver de un 50%, otros un 25%. ¿Le gustó el discurso? Patricia, ¿te gustó el discurso del presidente? Sí, estaba muy interesante y esas medidas que él tomó fueron muy... que llenaron mucho las expectativas que la gente esperaba y había muchas que me llamaron mucho la atención, que fueron muy interesantes. ¿Cuál te llamó más la atención de esas medidas? Lo del sector público que va a comenzar a trabajar ya. El sector público, sí. Los transportes. O sea, que están relajando y que va a venir un metro. Hay una foto con el metro y los cuatro morenos de África. No sé, tú lo has visto, Ricky, África. Cuatro morenos de África. Que tú eres que se ponga en el metro, prepárese que se va a inventar. Claro. Todavía estaba Danilo dando el discurso y ya el meme estaba ahí. Sí, sí, nadie te tenía que ver. ¿Qué más, Patricia, que tú lo viste interesante del presidente en el discurso? Eso, el uso de mascarillas. Permanente. Uso de mascarillas. Permanente. Bueno, ahora se va a disparar en el precio de las mascarillas. Además, Ricky se va a hacer de cuarto. Ricky se va a hacer de cuarto ahí. Ricky, para usted, el discurso del presidente, ¿cómo le dio? ¿Cómo lo ve? ¿Lo vio interesante? Bueno, lo que se esperaba, la reapertura parcial de algunas empresas o negocios. Porque él bien sabe que la gente estaba muy desesperada. Desesperada, los empleados, los dueños de negocios. Que anoche publiqué algo en mi WhatsApp, en el estado. Lo puse como empresario uno y gobierno cero. O sea, que los politólogos y eso que se mueven en ese tema de política. Fue más presión del sector empresarial. Del sector empresarial. No, que la gente que te estaba loca. Dentro de la medida, me gustó eso. Que ya, por ejemplo, yo como pequeño empresario, puedo ya empezar a abrir mi puerta el miércoles. Con todos los protocolos de seguridad necesarios. Y como yo voy a abrir, así están otros contentos. Sí, bueno, no es fácil. La gente dice, vamos a atender esto. Pero esto se gasta, señores. Se gasta mucho dinero. Por estos días se gasta mucho dinero. O sea, que esto no es fácil. Usted meterse en trancado en su casa, gastando dinero sin producir, no es fácil. Pero veo también opiniones de personas que antes decían, wow, trancamos la casa, qué vamos a hacer, no tenemos nada, es alimento, qué gobierno que resuelva. Ahora reactivan parcialmente a algunas personas que pueden trabajar y hacer, o sea, conseguir el peso. Entonces, ¿qué es para la calle? ¿Qué es con este virus? ¿Qué es esto? Yo digo, guapo, pero no lo entiendo. Sí, tiene razón. Hay gente que están como, ellos mismos están diciendo, primero, no, ¿por qué? Más días a uno, eso no es fácil. Entonces, el otro dice, no, porque ustedes creen que uno no trabaja, que uno no está en la calle. A nosotros mismos nos dijeron en un comentario, nos dijeron que ustedes también, me dijeron a nosotros, ustedes también, ustedes pueden aguantar, pero nosotros estamos muriendo de diámetro. Nos dijeron en un comentario en YouTube. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Y sobre el toque de queda, que a las 7, ¿cómo tú lo ves eso? El toque de queda. Bueno. Si lo violaban, o sea, se veía el flujo de personas normal. Dime tú, ahora de lunes a sábado a las 7 de la noche. Lo flexibilizaron. Ojalá que las personas tomen más conciencia. Ojalá que las personas tomen más conciencia. Porque ahorita creen que es open, open que estamos. Open, tenemos para la calle, la gente tenemos trancada. Eso, vamos a ver cómo se maneja eso. Porque nos lo dejó la responsabilidad de nosotros. Claro. Depende cómo nos estemos en esa fase. Se continuará con la segunda. Pero, si se descuadra todo, el plan no le sale como de pera. Volvemos para atrás como estaba. Así es. Tú sabes que yo leía mucho los comentarios de la traducción. Nosotros también tuvimos el discurso. Y qué era lo que más la gente le exigía en el discurso. Y la gente lo que más pedía era lo de los fondos de pensiones. Sí. Y también, oye, qué raro. Lo de la cabaña, oye. Mucha gente dice, ¿cuándo vas a ir a la calle? La gente, la gente nunca sucede. Señores, pues respeten. Al menos el discurso del presidente, respétenlo. Sí. Se agarraron esta noche en una cabaña, ahí. Sí, sí, agarraron ayer, ayer. No, pero era apostando. No era que estaban haciendo algo, tú sabes, algo íntimo. Era apostando. Era que estaban, ganando poké, ganando cuartos, ahí. No, no son fáciles. Estaban en la primera fase cuando llegó la policía. En la primera fase. Entonces, ese era lo más lo que la gente le exigía en el discurso. Yo creo que está bien que se reactive de esa forma. En la economía mucha gente quería trabajar. Ya la gente, como dice Ricky, hay gente que tiene su negocio y estaban locos por abrirlo. En ese sentido, lo veo bien. Yo eso de lo del metro no estoy muy de acuerdo. O sea, porque es que, por más que busquen el distanciamiento, aquí no hay ley. O sea, aquí no hay de que la gente nos respeta. Si nos respetan en los toques de queda, ¿van a respetar en el mismo metro? Dígame. ¿Van a respetar en el mismo metro? Porque en el mismo metro, los religiosos comienzan a vocear. En el mismo metro, la gente se va a pegar y va a decir, no, 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 yo quiero un día temprano. Yo no voy a esperar y me voy a meter con todo. Entonces, la gente... Yo espero que si van a reactivar el metro y algunos transportes públicos, es con sus medidas, con sus controles. Tú un taxi y marcarilla, usted no va a entrar para acá. Está bien, pero ok. Con la marcarilla, eso puede ser posible. Pero mira que lo que pasa. Es en el mismo metro. Imagínate tu gente metida, si en el toque de queda, meten a los presos y la gente la agarran. Los mismos policías, hasta a veces andan sin macarillas. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí cuando esa gente coja el teleférico, el metro? Los carros públicos se van a tirar a la calle, van a estar cuatro pegados en un mismo sitio. Esas son cosas que yo no entiendo. O sea, ahí, claro. Porque ahí va a venir, va a venir, va a venir, va a venir, ¿por qué si nos respetan el toque de queda? ¿Tú crees que vas a reportar en el metro? Un muchacho seguro que tiene ocho horas y que no ha comido. Un policía de esos chiquitos, con una macarra en la mano. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Iba a hacer nada? Cuando vea a toda esa gente que se jodan todos. Así va a ser. Así va a ser. Imagínate los carritos. Tú, Patricia, que tú ya no estás. Y yo también. Cuando uno va a montar en el carrito, esa gente, hasta que no metan otro, hasta que las puertas no cierren bien. ¿Siguen metiendo gente? Claro. Es verdad. Entonces, yo creo que eso de lo de metro, ahí como que no lo apoyo, presidente. Lo de metro como que no lo apoyo. Que la gente, yo creo que se siga manejando por la onza y eso. Buscando un distanciamiento un poquito mejor. Porque en la onza tú puedes montar una gente en cada asiento. Pero en el metro, cuando se vaya a meter todo el mundo, yo estoy diciendo. Creo que ustedes están viendo los supermercados. ¿Ustedes no ven los supermercados? ¿La fila que hay? ¿En los supermercados? Dime, Ricky. Ellos deberían. Ellos deberían. Y el metro está capacitado para 100 personas. Nada más pueden abordar 50. Y con una persona en la puerta contando. Hay 50. No. Para atrás. Porque hay que buscarle las medidas de seguridad y el protocolo. Yo creo que no va a ser a lo loco. Pero estamos bregando con gente. Y ese es un problema. Y no, y que aquí la gente no respeta, Ricky. La gente no respeta. Pero tú ven en el mercado y en los supermercados. La gente hace la fila. Le dice, miren. A una distancia. Tú ves, la gente no lo hace. No lo hacen. Pero yo te dije que nada más no es adentro. Que nada más no es afuera. También es adentro. Exacto. Adentro. Tú vas a comprar. La gente no es normal. Claro, anda con su macarilla. Porque está prohibido salir a la calle sin macarilla. Pero imagínense ustedes. En un metro. El ligo que se va a armar ahí en el metro. Eso no es fácil. Y ahora la otra información. Es nuestro...